12 horas 6 minutos en la República Argentina Yo no sé usted, yo estoy ya recontrapasado, ya harto de lo mismo de siempre cuando pensamos que es distinto pero en realidad es más de lo mismo Ustedes tengan en cuenta lo siguiente Luciano, anótalo Cuando el poder no lo ejercés vos, indudablemente te lo va a ejercer otro Cuando vos que tenés el poder que te otorgó el pueblo en el voto o con el voto, no lo ejercés, lo ejerce otro ¿Qué quiero decir con esto? Primero que te toman la ciudad de Buenos Aires como se les ocurre y el poder lo tenés vos, el gobernante sos vos y hacen lo que quieren ¿Cómo puede ser que te crucen camiones en distintas zonas de la ciudad y vos no podés llevar adelante tu tarea? Incluso muchos transportistas no podían hoy trabajar todavía ahora ¿Cómo puede ser? ¿Me traes agua, Patricio? Te estás cagando de risa, me estoy tosiendo, tráeme agua, es más fácil Y amenaza permanente, y amenaza permanente y bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el orden en relación a una sociedad que vos, yo, cada uno de los que estamos trabajando como corresponde necesitamos? Ya estamos cansados de decir, che, qué pasa con el protocolo porque si no es uno, es el otro, y el otro, y el otro pero todos se ven favorecidos y quien va a trabajar, no la gente de tránsito te corre a vos en vez de correr el camión que estaba interrumpiendo el tránsito Si ya desde las 6 de la mañana ya sabías que estaba ahí todo interrumpido llegando a Sarmiento por Lugón, ya se sabía ¿Y cuánto es el momento de reacción? ¿No? El momento de reacción ¿En qué momento es? Porque él, gracias El de Seiza más o menos te lo venían anunciando pero estos otros de acá que después dicen no, no somos nosotros, en realidad son autoconvocados Listo, tenés que tener poder de reacción En un minuto y medio tenés que desplegar todo lo que sea pero que, claro, a las 6 de la mañana no laburan Recién llegarán a la oficina a las 7, a las 8 hasta que reaccionan y qué sé yo Entonces, vos tenés el poder Ejercelo Esa tibieza esa tibieza ya molesta Y digo tibieza porque es eso es tibio Cuando el poder no lo ejercés vos lo ejerce otro o el poder que vos no ejerciste te lo está ejerciendo otro u otros porque acá si no es uno es este el otro pimas en lo que se le canta en la ciudad de Buenos Aires ya en la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo porque a ver llevaste gendarmería llevaste todo pero aquel que tenía que ir hoy a Ezeiza se la vio complicada cuando debería ser al revés el que comete un acto que no corresponde bueno si vos ves la avenida 9 de julio y hay pocos autos y por qué y porque la gente ante esta situación que ya sabe que vas a estar del lado del que comete la contravención o el ilícito llamalo como quiera vas a estar del lado el gobernante está del lado del que comete la infracción no está del lado del que va a laburar ahora eso sí cuando necesitan que paguemos los impuestos son los primeros que te vienen a tocar el timbre entonces viste ya nos cansamos yo te digo la verdad ya llega un punto que por supuesto me importa tres pelotas nada lo que le pase a uno al otro el que corta el del pan la verdad pero no al panadero no al chofer de camión no porque la verdad son trabajadores estoy hablando de aquel que hace política partidaria con esta historia o no se dan cuenta vamos a leer entre líneas no ves que por eso yo me refiero al poder directamente te midieron el tanque te midieron el tanque están haciendo lo que se les canta porque ven que del otro lado no hay reacción porque le tienen miedo tienen miedo a qué no a ver si me toman las calles y hoy qué te hicieron no puede haber un problema social y qué pasó la semana pasada no puede llegar que el metro bus no funciona y si te lo están cuando el poder no lo ejerce vos lo ejerce otro es así creído pero así así clarito cómo puede ser que cuando yo hago el noticiero a las 6 de la mañana tengo que contarte a ver si hay cortes o no hay cortes en vez de decirte si está lindo si está feo si hace frío si hace calor y cómo llegar vos a tu casa es más los carteles te dicen en la calle busque un camino alternativo a vos te dicen busque un camino alternativo corre a quien está interrumpiendo y yo voy por el camino que corresponde por la General Paz por una avenida por la autopista ya la nueva modalidad es tomar las autopistas el otro día los docentes después no sé quién ahora estos tipos hacen lo que se les canta cómo puede ser vehículos cortando la autopista y te mienten porque a ver no en realidad son autoconvocados son vamos muchachos la verdad están todos en la misma joda están todos mirando el 2019 2019 cuando usted señora usted señor que está en el taxi vos que estás en el negocio vos estás en el día a día en el minuto a minuto estamos minuto a minuto a ver cómo sigue la historia no 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 viste la verdad qué querés que te diga oh casualidad ahora te dicen paro justo cuando empieza el mundial mirá que casualidad todavía todavía aparte detrás de de cualquier manifestación tenés el parate de aquel que no puede trabajar tenés el parate si querés del que no puede transportar mercadería o del que no puede abrir el negocio del que no puede ir a su trabajo después tenés ese parate si creen que la Argentina así va a crecer no ejerce el poder el poder lo tenés vos sin miedo con mano firme viejo mano firme los otros tenían mano firme para mal pero tenía mano firme por lo menos te armaban la agenda a ver te iban llevando de un lado del otro acá qué querés que te diga te siguen marcando la agenda la variedad de enfrente y ya cualquiera te marca la agenda cualquiera no no viste es difícil y te digo la verdad le soltaron la mano a la clase media hay alguna medida que los voy a charlar en un ratito en la provincia de Buenos Aires en relación a algunos créditos etcétera pero la clase media le soltaste la mano los otros los que estás apoyando por dos panchos te cambian te cambian te cambian te crees que hoy te van a votar te cambian si es que están haciendo política partidaria 2019 el de los panchos te cambia te cambia no le importa no no el otro la está pasando bomba el de arriba arriba pero ese la está pasando bomba está afuera está en Miami está en Europa les importa la clase media ahí es donde tienen que laburar te aprietan con los impuestos te aprietan con la tasa de interés 40% ¿por qué? porque ayudaste al otro che me renovaste la levaca a ver qué hacemos guarda con el dólar lo ponemos en 25 26 las automotrices necesitan los exportadores en 26 claro ahora la clase media el laburante de verdad yo estoy hablando del laburante la verdad viste le estás soltando la mano no te están pidiendo nada porque nadie te pide la clase media no te pide vení dame platita poneme la en el bolsillo hacerme el nudo de la corbata te levanta la banderita te toca el bombito no, no te dice dejame laburar nada más o no señora o no señor despejame un poco la calle para laburar eso es lo que se pide mirá que complicado dejame vivir en paz para yo poder dedicarme a lo mío a mi trabajo a mi familia a mi deporte a mis amigos chao paz vos vas al mundo y le decís che ¿qué sabe del presidente? ¿de quién? ¿quién es el presidente? no tiene ni idea ni de los políticos ni del congreso no les importa nada la vida pasa por otro lado querido por supuesto hay excepciones como en todos lados ¿no? 23 22 91 89 23 22 91 89 12 y 16 abrimos el locutorio ¿no?